¡Ahora vamos a hacer el examen práctico! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Coco! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Está volando de verdad! ¡En realidad se está cayendo! Este es Coco, un pequeño dragón que siempre se está metiendo en ríos. ¿Has dejado que un buey se lleve nuestra hierba de fuego? Si no hubiera sido por el poder que nos da la hierba de fuego, no podríamos habernos quedado en este pueblecito. Lo siento, abuelo. Déjame arreglar todo este asunto. Si nos vamos ahora, podrías estar de vuelta con la hierba de fuego antes de que se levanten tus padres. ¡Hola, chicos! ¿Me ayudáis a bajar de aquí? Coco y sus amigos Oscar y Matilde comienzan una aventura. ¡Menudo lío está a punto de montarse! ¡Con mucho fuerza! ¡Somos unos genios! Amistad... ¡Coco! ...y una indigestión explosiva. Así aprenderán a no comer hierba de fuego. ¡Qué ánimo! ¡Cuidado! ¡Coco, el pequeño dragón!